Acerquemos de un poquito que te quiero conocer Llego un nuevo en HP, un pelé de HP Una hora de botella, así directo pa'l hotel ¡Qué guau! ¡Tampoco será la última! ¡Pero como yo quisiera! ¡Qué temazo tan dedicable! ¡Qué tipo! ¡Si la guapa viene tu anámbito! ¡Ah, qué grande! ¡Por la vida! Yo voy a entrar ya con mi promoción ¡Holi! ¡Buena, buena, 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 buena! Buenas noches, ¿qué tal? Todas las personas nos están escuchando Estamos en vivo, como saben Por Lila Play de ver la plataforma de Twitch Como todos los martes De 7 de la tarde a 8 de la noche ¿Son 7 de la noche? Sí, ya, 7 a 8 de la noche Hola Gregor, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Buenas, hashtag noches a todos Buenas noches para todas las personas A todas las personas que nos están viendo Queremos decirles unas cuestiones Es increíble realmente Vamos con de vuelta Estamos todos los martes De 7 a 8 de la noche En Twitch Así que, por favor, préndanse Yo sé que no se van a querer perder El programa Porque tenemos un tema Increíble Pero bueno, vea Atenten lo siguiente Decime, Gregor Ponele que vos estás Como en modo training ¿Querés Reventar y estar rajado Para decirle a esa mentirosa Que vos Sos el único Y yo sé que nada más La vida importa Ajá Esos colores patrios Esos atletas Están todos En serio Para todas las personas Le están metiendo gym O voy a comer Esos gym rats O lo que sea Acá están los Los del comité Háganlo Por favor Veanle bien No, olvídate O sea que mi sueño Era ser el representante Deportista del país Casi casi lo logré Ya aquí Ya aquí realmente Ni en el exo No me quieren Qué bajonazo Pero bueno Gente no se olviden Lactos Trevo Tienen nuestra nueva Adición invitada Con Whey Protein En los sabores de Chocolate Dulce de leche Y cookies Riquísimo Para seguir apoyando Y fomentando La salud Y el deporte De nuestra país Querida ¿Qué hiciste la fin de semana? Espera Conocés el meme Yo vi que todos Llevaban algo Y agitaban en el gym Y entonces yo me preparé También mi chocolatada Y llevé Sí Bueno Con este ya no te hace falta Esto es lo que toma Todo el mundo Sí Sí señor Vamos ¿Por qué estás aquí verdad? ¿Qué? Porque yo probé Vamos a ver La cara de la gente Hacía más chica Estaba muy grande Sí Está muy lindo 10 de 10 A la gente Del marketing Increíble Del Actios Trevo Bueno Que tal es Que tal Que tal Que opinas Emanueve Bien Vos sabés que bien Interesante Experiencias nuevas Ah Ah Sweetie Ray No Demasiado Fuertísimo Empezaban el martes ¿Entendés? Nada Que hice el viernes ¿Qué hiciste el viernes? El viernes me reuní En una casa Hicieron pizza casera Bien Tuvo Deli Ok Sábado Tuve noche de novio Noche de cita Ay Dos parejas Tres parejas Mi novio no Ah no Pues viene que noche de novio Pensé que tipo Ah no Yo no Tipo Ok Entre ustedes Yo soy muy amiguera Entonces De repente Tengo que dedicarle un día Me gusta Me gusta ¿Y el domingo? El domingo tuve baile A la tarde Me reuní con unos amigos Y después tuve un papi shower ¿Un papi shower? De mi exa ¿En el exa? No Le digo exa Reunirme con mis compañeros Y hicimos un papi shower Hicieron ahí un asado De los perros Y el grupo de los del fondo Le armó a dos Que van a ser papás Está bien Me gusta Y estaba yo Y dos amigas más Que son las que se juntaban ¿Como el ponca? No La gente trabaja los lunes Gregor Ah Y eso Vos nomás Todavía no llegabas Del casamiento Que tuviste el fin De contámela eso Porfa Tenía una pinta Yo estaba por decirte Ya conseguíme un más uno Me voy a ir Porque se están reventando No Realmente Aprovechando el espacio También muchísima felicidad Para mi ex compañero De colegio Gonzalo y Nara Que se estuvieron Casando desde sábado O sea que estuvo Una locura El lugar donde se hizo Fue muy lindo Realmente Y aparte de eso También El ambiente en sí De estar Con todos los ex compañeros De colegio Los amigos Y gerente Y allegados De ambos compañeros Fue así Algo único Ahora Mis respetos Mis respetos A toda la comunidad judía Que sabe para ver Hija de puta Olídense ¿Son judíos? No Gonzalo no Nara sí El team de judíos Empezó a meterle farda Hija de puta Qué bien Me encanta Qué bien farrearon En serio Le ponían Gana Bailaban Que la silla Yo Me tiré La silla Con mis emociones Obviamente Porque me Tiches Claro Porque los maos Lo dieron nosotros Claro Pero sí Estuvo demasiado Bueno el casamiento Y en serio Todos sus amigos Como ella Le dicen Los judís No La rompieron O sea En serio Yo vi solamente Por historias Y me divertí contigo Hija Qué buen casamiento Dije Bueno Estuvo muy bueno Realmente Y como dije Se pasó bien Hasta el fallo Estuvimos ahí Y después ¿Y dónde terminaste Y luego ¿Dónde terminaste? Qué pucha Eso yo vi Dios mío Viste Se andan Deruatá En la farra Güígolo Gente Obviamente Que estaba enterra Enterra Accionista De delirio Lo siento Una pena Demasiado En serio Demasiado Pero bueno Tu foto De día No sé Que ya Con tu camisita Todavía Qué tipo O sea Que por un lado Quiero saber Tu opinión Con relación a esto Al casamiento De mi vida Me fui con un traje Crema Mucha gente Por obviamente Las luces En algún momento Pensaban que era blanco Y era tipo Dios mío Cómo puede irte De una prenda Que le saque El protagonismo A la luna ¿Es algo así? Sí O sea Que hice mal En el primer Ni de crema Ni de rosa pálido Ni de Pero no soy mina Y no Con las chicas Es más en general Pero en Traje crema Qué tan crema Que era Para mí que no Yo vi tus fotos Y no estaba mal Era crema No era No tiraba crema Pero la blanca Era crema ¿Entendés? Pero Para mí que te estaban Jodiendo nomás ya Pero sí Tipo No, porque vi unas cuantas miradas ¿Entendés? Con eso te iba No, no era solamente Tipo el comentario Era así Tipo una mirada No, no es de No, no es de insolvante Gente Yo yo soy morocho Necesito contratar ¿Entendés? Entonces no puedo usar Un traje negro De por sí No, calculo que ahora Va a cambiar el saco Por lo menos Tipo el panza Lo crema Con otro saco Y ya Ya estoy pensando Con una especie De saquito marrón Sí, claro O azul O gris Que son un color Que también combina Pero bueno Pero lo que sí Se tiene que re-respetar Esto de no llevar Vestido rosa claro Crema Champagne Más hierba Porque Yo le guía a una mina Podés ni oponerte Cualquier día de tu vida Pero justo Pio Es hermana ¿Entendés? Yo tengo una amiga Una mujer amiga De colegio Que se llama Claudia Sí Y nosotras siempre decimos Que tipo Una se casa Y Claudia va a ser La encargada de eso Porque la tiba No va a tener problema De echarte Totalmente Me parece correcto Hola nena Te puedo retirar Está bien Te juro que sí Yo creo que Aparte de ese No sé si error Para mí No fue un error Realmente Haberme ido Vestido de crema Al casamiento Pues se pasó súper bien Y aparte Ser no diferenciado Solamente querían Embebear también Porque viste Que soy un mochón Claro Para la declaración Sí se fue Una chica vestida Medio de blanco Y casi se mueve Entre 6 y 7 mil Para tirarle fernet Así Solamente Ah Para que se manche Su vestido Y no sé Cierto Yo estoy contento A ver que Respetar Juntamente El día especial De la novia Obviamente Y que ella sea La protagonista Donde está Claro Entonces yo como era tipo Como sabía a alguien Que le pusieran De otro color Entonces Y aparte Comenzó la tal de Casorio De Tiraba Era para usar Un tonito claro No sé A mí me encantó Su voz No vi solamente Lo que pasó En tus historias Pero Cómo se divirtieron Sus invitados La verdad Que Vos sabés que Se le puso Garra Y no sé Si es que vi Creo que Calculo que Garra De ver en la historia Puedes subir Me vino la cinta De Capitán Eso no vi Pero contame Literalmente En un momento De la noche O sea Yo ya sabía Que iba a ser Capitán Pues de millón Che Vos que sabes Ponerle jona Todas las cosas Ay el más humilde Lo concierto Gente Y entonces Me llamó una persona Para preguntarme Cuánto era mi honorario Por ser Maestro de ceremonia O el lulu 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 Y le dije Perdón Le dije No porque me pasaron Es natural Y le dije No me pasaron Como que vos Hacía los shows Hacía todas las presentaciones En los casamientos Y le dije Mira Realmente No hago solamente Tanto en pedo No soy yo No soy profesional Lo hago en casamientos Amigos Y otras cuestiones Si me gusta ¿Cómo es que se llamaba Yamil Yamal 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 Mi hija es de re Y yo ahora Se llama Yamal Tuve que ponerle Darle un nombre Porque hace demasiada Cosa muy locura Elgord nos dice Dice Buenas buenas Pero que chulo Saludos Dice Hola Elgord Ya nos abandonaron Todos ellos Otra vez como siempre Los únicos que trabajan En esta familia Somos nosotros dos El momento Es ponerlo A los horarios Que nos tiran En el ochento El reto va a poner Cinco por ciento Diez por ciento Diez por ciento Diez la chulo Pero bueno Y así Aparte el saludo a Edward Me dieron la sienta Capitanía Porque yo tenía que Llevar la bandeja Yo no llevaba La bandeja Y yo le decía Al mozo Quien tenía que haber No me quisiera Dar la botella Entendete Que por un lado Creo que estuvo bien Porque iba a ser Demasiado de madre Y decía que yo tenía La botella Pero por otro lado Yo quería ser El que daba más A la gente Pero si sacié Mis ganas De esperar a la gente Cuando me dieron La botella El champán Y todo con el champán Directo Y como yo tenía La sienta de capitán Ahí en el brazo Y por nada Voy a decirme Que no Me encanta Tomás O Tomás Así es Sí Me encanta Entonces de vuelta Muchísimas felicidades Nada ganar Espero que hayan disfrutado Su noche Un placer para mí Para todos los compañeros También de la promoción De los mil días Que estuvimos acompañando En ese momento Muy feliz Vos sabés que te redaría También la sienta Capitan De cualquier cosa Pero menos de mi cumple Porque en mi cumple Me decepcionaste Ay no Gente Yo le voy a poner contento Para que ustedes Añan de su cumplea Las conclusiones Yo llevo Llevo Al cumplea Tenía un jueguito De la gran puta Encima Bueno yo tenía premios Llevé una bolsa De premios Y tenía un quiz Que era Diez opciones Que yo te decía Llegabas Te saludaba Y te decía Hola me decís Un número Del uno al diez Y tenías Diez posibilidades De que te salga Que se yo Alguna pregunta Que tenías que responder Una prenda Que tenías que cumplir Un desafío Algo que tenías Que hacer durante la noche Que se yo ¿Verdad? Lo que sí que creo Era elige un número Y le sale Tener que Seis Seis Me acuerdo perfectamente Seis Creo que tengo todavía Voy a buscar un poco Me esperan un segundo Para ponernos bien En contexto Bueno Para generalizar Un poquito Yo sabía Que ya son De control Ya me habían advertido Antes de eso Y yo dije Si estoy Pero yo llegué Ponele que A eso De las once Por ahí Llevar cumpleaños Mentira Te fuiste re tarde A las doce y media Todos los puntos Sí Porque me quedaron Un flas Necesitaba Viene que estar viejo Necesitaba Estar en la misma Sintonía Que el resto La gente El resto Estaba totalmente Encima la gente Te adoró No sé qué Y yo ¿Por qué picó? Nada con eso Ay, no, mordíate Porque yo estaba Bailando solo En mi mundo ¿Qué picó Lo que Este carruaje Tanto le ven? Bueno Número seis Acá tengo Mis retos Me sale Alguien del grupo O de afuera Durante un mínimo De cinco segundos Es ni una bireza Escuchen Era un reto De sexto grado Espera Llegas vos A un lugar No le conoces A nadie Porque quiero que Gente Y te podías ganar Un premio maravilloso Encima ¿Cuál es el río? ¿Cuánta gente Lo que te chapás Por noche Y justo cuando vas A ganar algo O uno querés hacer Yo creo que Inflamación Y calucinas Como dice Vamos a exponernos Justo conmigo De él mano a mano Así que Un ping pong Ping pong Vamos a decir Todas las verdades Grigor No Se pudieron Gente Para los que están Escuchando Por suerte No están escuchando Muy pocas personas Y están escuchando Todo el país Como siempre De vuelta Le repito a todas las personas Que se quieran Sintonizar el programa O que van a abrir Las repeticiones Estamos todos los martes De 7 a 8 de la tarde De noche De 7 a 8 de la noche De 7 a 8 de la noche Estamos por Lila Play TV En Twitch El canal de Lila Ahí van a ver Justamente En vivo A vivo Y si no Después pueden Ver en la Plata o en la página De improvisado Que vamos a tirar En Instagram Que siempre tenemos El imbran Que ustedes puedan ver El corto Del programa anterior Tienen un mes más Para disfrutar De este maravilloso programa Bueno A ver A ver ¿Te doy ¿Te doy ¿Te doy ¿Te doy Nada? Ya te dije Sí Ese era el reto Que te tocó Dijiste Número 6 Vos elegiste ¿Ustedes qué harían? En realidad Llegan recién A una farra No le conocen a nadie Después literalmente Solamente le conocían A Bea A Fran Le conocían A Lupe Y a Belén Belén no estaba Más chonada Que la hija Sí Estaba así Como esa salijura Voy a colgar El nodo Del cuello Eso no ¿Qué? Todos expuestos Lupe Lupe Estaba así Tipo Con mi compañera De facultad Estaba ella Y después Yo estaba solo Yo estaba solo Y llego así Y me dice Aprende ya Por 5 segundos No Yo te dije Elegí un número Del 1 al 10 Después elegiste el 6 Pero la farra De verdad Si me decías Cero hay la mitad Cero hay la mitad Porque ahí Por un momento Está ambientado Pero De entrada Si chapala Por 5 segundos Yo Wow A ver Un poquito De carruel No sé O sea Digo Me dame Invitamos café Primero Que me inviten A cenar Encima Vos llegaste Yo me puse re feliz Me fui y salté Todo ahí por vos Yo me fui al baño Y cuando volví No me acuerdo Quién me dijo Llegó Gregor O no sé Cómo me enteré Lo que sigue Me fui corriendo No sé Que a la mesa Todo para salir decepcionada Me saludaste bien Saltate Aquí lo Ahora es que Un hombro Y después te dije Un hombro Como me iba Encima lo peor De todo Que vos sabés Bien Que yo podía Cumplir Esa prenda Sí Sí Yo así Que aquí explote El mundo No sé qué Pero no Mis amigos No colaboran Y así es Tipo Tanto escuché Tanta propaganda Tanto todo Al final Si querés ver Cómo me porto Bien También Acomáñame Vamos a estar Arribados Viste cuando te metes En situaciones En las cuales Vos solito Te metiste Pero no sabés Cómo salir Bueno yo Ahora mismo Yo voy a tener Unas planillas Luego robó Un Jägger Le sacaron Por No Así Pero bueno A mí personalmente Me van a encontrar Pano gente O era así Tipo Por la que tal Si tengo que cumplir Un reto Y por Acá Ves y pim Es que todos Mis amigos Estaban así Yo empecé Con mis retos Y mi bolsita De premio Y todo era así Y bueno Me salió No era tanto ¿Cuándo vas a hacer Mi premio Si él apretaba Nunca vas a saber El próximo martes Te traigo Tengo todavía Mis bolsitas de premio Y podés hacer Unboxing En vivo ¿Vos me dite una? Me dite una al final ¿Te di? Sí Bueno Por lo visto Te quiso otra vez Al final Sí Porque fuiste un poquito Empática Te diste cuenta Que fue muy crudo Ah Te perdoné Te perdonaste Bueno Y de vuelta Le dijeron que había sido Una persona súper simpática Agradable Después estaba bailando solo Yo estaba bailando solo Gregor estaba en una A mí me encanta bailar solo Estaban todos En mi grupito Y todo Yo no me quedaba Y Gregor estaba en una Bailando solo Así Y al día siguiente Una amiga me dice Tu compañero de radio Es re buena onda Tiene unas vibras Boludo El mamá bailaba ahí Solo yo Gregor ni uno está bien Y yo me dijo Por bailar En serio Estaba bailando solo Porque obviamente Lo estaba dando todo Bele Luego fue con la compañera de facultad Después cayeron todas Tu compañerita de baile Y con una de tu compañeras Ah sí Ellas son los más Hablando de mis amigas Vos sabés que vine Con algo en la cabeza Para hacerte una Una pregunta Porque Te escucho Estoy hasta acá Dime ¿Ustedes tardan mucho En organizarse Para hacer planes? No ¿Para hacer encuentros? No ¿Entre los perros o sí? Sí No No Eso puede salir así En cinco segundos Hay una especie de Che que es entre los perros Nada Tengo el perro Tengo el perro Tengo el perro Che y si no vamos A parte de metemos Tereo Le metemos una biela En un bar Pau Pau Esto ahí ¿Qué fecha es el sábado? Voy a revisar ¿Meteros? El sábado es el 2 de septiembre ¿Sabes qué tengo? Festejo del día de la amistad ¿Qué? ¿Pero eso no fue Hace 2 años por ahí? Hoy Se pudieron Se pudieron Poner de acuerdo ¿Entendés? Ah, ok Y vamos a llegar El día de la amistad Sábado 2 de septiembre Festejo del día de la amistad O sea Empezaron a escribir En el grupo Mi grupo Mis compañeras de facultad Mis amigas de la facu Ellas son el tema Claro Le incluye a Belén Le incluye a Lupe A Grego No, obvio 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 No, porque Grego Ya tenía 15 años He recibido Cuando nosotros Empezamos la facultad En fin Lo que sí que Muchísimos Fue así ¿Qué vamos a hacer Por el día de la amistad? Una semana antes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir Vamos a hacer esto Vamos a merendar No sé Vamos a la casa de alguien Vamos a chismosear algo No, yo no puedo No, yo no puedo el martes Yo no puedo el lunes Yo no puedo el domingo Yo el cumpleaños A mi perro No sé Aquí Lo volví a intentar Che, vamos a juntarnos El sábado No sé Última vez ¿Qué voy a decir? Por el fin de semana Podemos hacer algo Porque acá nadie se organiza No sé qué De verdad Lo que sí que yo veo Así que empiezan A mandar millones de mensajes Y yo entro Leo todo Y envío mi sticker ¿Dónde estoy así? Classic Pues Envío mi sticker Y les digo Yo les voy a observar Hasta que definan Y digan ¿Qué vamos a hacer? Y ahí Me voy a ir nomás ya Tipo No voy a mover Un dedo Y al final ¿Sabes qué? Vamos a tal parte Vamos a esto Vamos a tal cosa Y yo así Hay un café Que se llama tal cosa Vamos ahí Punto Y después tipo Dale vamos Y ahí yo Coré Yo me iba a callar Café El día de la mitad Y va a ser un brunch Del día de la mitad Por fin Este sábado El 2 de septiembre Día de la mitad 5234 A ver En defensa Muchos grupos Trancas Realmente Hay personas Que les cuesta Muchísimo Organizarse La verdad que sí Es una realidad Y más otra vez Cuando vas creciendo Y ya vas teniendo Más edad Porque hay muchos A ver Amigos Compañeros Gente del entorno Que ya están en otro Ponele Toditas podían almorzar Después del palacio Por ejemplo En julio Ok Bueno Pero me refiero nomás A que de por ahí También tienen Que se yo Están casados Tienen hijos Otra cuestión Entonces Ahí tu cronograma Tía ya va variando Y va cambiando ¿Me entiendes? A eso más yo digo Cuando vas creciendo Si tener un promedio De que se yo 20 a 25 años 23 No podés decir Que no Jamás Algunas días ¿Qué es lo que Tanto vas a hacer? A menos que sea Estudiar de medicina O arquitectura Ponele que Pero que son Las carreras Que son en teoría Más te exigen Y te exprimen Si Entendés Pero si no es eso ¿Por qué carajo Decirle no? O sea Bueno Pero Lo que yo sí Te quería comentar Es que nosotros Por ejemplo Con mis compañeros De colegio Y eso Tratamos de organizarnos Siempre Pero a mí Personalmente Y yo creo que Muchas personas Podemos coincidir De algo mío Yo creo que Hay veces Donde las cosas Son mucho mejores Cuando son así Tipo Improvisadas Improvisadas Exactamente O sea Que sacaste La palabra Y nuestro nombre De la boca Así surgió esto Chicos Pero así Ahora me dan Subir la foto Donde yo estoy así Con la cinta Capitan en el casamiento Y me están diciendo Agradecido con el de arriba Que no te dieron la botella De llegar Sí Te juro Che ¿Y si haces capitanías En tu cumple? Voy a ser Voy a ser Gente Felicito De octubre De mi cumpleaños Me encantaría Que hagas Sería divertido Va No Va a ser Va a ser Una linda cosa 31 años El año pasado Dicen con Con una temática De pijamas Entonces Vamos a buscar Otra temática Más interesante Y va a pegar Me encanta Y voy a dar Capitanías Con Jer A disposición Así que Voy a elegir bien a los capitanes Háganse Ya esa idea Gente Que va a estar En mi cumpleaños Pero bueno Vea querida Tema de hoy Queríamos hablar Y queremos Hablar Y vamos a hablar De algo fundamental Que es Vergüenza ajena ¿Por qué te digo eso? La vergüenza ajena No es el cringe También Puede ser Puede ser Pero A ver Yo personalmente A mí me da Mucha vergüenza ajena Cuando veo En serio Que alguien está pasando Una situación Muy muy embarazosa Y es tipo Yo no puedo ver Eso Literalmente Porque yo No sé si es que soy empático Me pongo en el lugar De la otra persona O demasiado No sé Qué le pasa Pero cuando veo Así que alguien Te está pasando Demasiada pelada O algo que Demasiada Se aplica a películas Se aplica a situaciones Así que veo En el día a día Que sea cotidiana No sé Pero también A ver Vamos a hablar Si yo veo Que alguien se cae Se tropieza De regada Pero eso no es Tampoco tan vergüenza ajena Yo me cago A la risa Ahí mismo Ni siquiera Disimulo Eso es una que Reconozco No, niño Lebo fete Lebo fete al tipo Lebo fete al tipo Pero en serio Cuando No sé Te doy un Te digo un ejemplo Veo así en una película Un malo está intentando Agar todo Con una mina Y después La tipa lo agarra Y le dice Que no sé qué puta Fue estar con otro Y le hace pie No, yo cambio ¿Me entendés? Literalmente Yo no puedo ver Eso Me forja a hacer Se forza Se forza Se forza A mí personalmente Le cortaba un segundo Y no No me gusta Porque me siento mal O sea No sé ¿Qué le pasa? Entonces Como voy a decir Puede ser que sea Una situación Que genere cringe Como fue El Vi ayer en Twitter Y a propósito Le dices a la gente Que me siguen en Twitter Chaquetito El senador Subió un video Bailando Que se yo Tenía una remera Así de fútbol Pero bailando Y una página Subió un video El video Subió un video Subió a su Tik Tok Che No sé qué onda Conectó con los políticos Que se creen Hacer Tik Tokers Y eso En serio Amarito no le salió Amarito no le salió Vos sabés que Algo luego Que está pasando Mucho en la TAM Porque yo vi también Que un ministro de México Le está metiendo Duro y parejo Al Tik Tok Y también Sabés De qué se agarró Un poco El Swiftie Y se fue al concierto De Taylor Y tipo Repartió Ya tiene tu voto No pero es de México Ya sé Pero ya tiene tu voto De igual manera Así para México Ay no sé Porque para mí Que utiliza nomás El tema ¿Viste que ese termo? No, no Es tan suyo Puede ser Tipo Eso pero no Hermano querido Gente Si ustedes les llegan A hacer la vea En Twitter Por favor Háganlo Silencienle No sé qué No, no Silencienle Porque van a ver Excesivos comentarios De cómo ella sigue Rememorando la época De los Jonas Brothers Y yo Yo solo Te voy a decir Una máquina del tiempo Descargué yo otra vez Un video De Nick Jonas Porque estaba usando Un Kepi Yo hoy te voy a reproducir En este programa Porque para esto vengo Para eso luego me dan permiso Ya estaba aquí Y para eso no venimos Y para eso no ganan pica Nos usamos Cargando batería Me paré para eso Por supuesto Porque es Nick Jonas Cierto Cierto Está bien Está bien Todos tenemos una fascinación Yo por ejemplo La vida 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 No al nivel El permiso De Belén Que le escribía A Manu Debería escribirle a lo mejor Te lee Yo escribiéndole a Ramita Todos los días La vez pasada Lo que ella pasó Una vergüenza mundial ¿Cuál la vergüenza ¿Sabes por qué? Bueno Ya estoy otra vez Yo con mi delirio místico Noviembre nos vamos a A Taylor Swift X Lo que sí que Este chico Este youtuber Todos los lunes Pasan música En una fiesta Pero los lunes Es DJ En una fiesta Bueno ¿Qué pasa? Yo vuelvo ese domingo ya Yo me voy miércoles Vuelvo domingo Sí Le escribí por Twitter Hola No podés tocar No podés ser DJ Un fin de noviembre No sé qué Obviamente Jamás me respondió Lo que sí que me llega La notificación De que Ramita Estaba siendo vivo En Instagram Claro Entro yo Y escribo en el comentario Hola No podés ser DJ La segunda semana El segundo fin de semana De noviembre Bueno Acá empieza la parte Jodida Leyó el chico Le leyó Pero Dice No chicos Yo paso música Los lunes En tal parte No toco fin de semana Y yo Es el momento De verdad De verdad Se encuentro El amor es difícil En fin Lo que sí que me dijo No nena Quédate hasta el lunes Paga un día más de hotel Y sabes que no No hago eso Por los hombres Ah Creo que te he encontrado En contra de ríos Poneme yo Me llame ya A ver Necesito poner Hagan ya viral Este clip Y pidanle Conmigo a Ramita Que toque Déjame tocar Una canción triste Para ti En el violín Más pequeño Del mundo Ramita cena DJ Ese fin de semana Del día 12 de noviembre Por favor Agradezcan que estoy Delirando Pero con un Influencer Curepa Cierto No No le estoy mencionando A los Jonas Que me murió Nick Por favor Nicolás respondeme No sé qué Pero no Natacha Pero no se conectó Para estas cosas Lo que yo le necesito A ella ¿Dónde está Natacha? Natacha No puede ser Viste Me vi a videos Y eso Viste Que también Te lo noté Ni en Twitter Ni en X Te juro No me hagas No me hagas No me hagas Vos nomás decís Yo digo Twitter Pero Hay que adaptarse Pues ¿Entendés? A mí no me gusta Pero 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 A mí no me gusta Adaptarme A las nuevas situaciones Eso es algo Que trato Con mi psicóloga Pero Decime ¿Qué pasó En tu programa No sabes Primero Remoré La situación Triste De la mitad Y después Empezamos a hablar De que no me gustan Los cambios Pero si Por ejemplo Esto lo voy a seguir Hiciendo Twitter Hasta siempre Encima en mi celular Sigue siendo Twitter ¿Y todavía no actualizaste? No Te muestro ¿Qué pasó? Quiero buscar algo así Aprovechando un poquito ¿Verdad? ¿Qué pasó? No sé ¿Verdad? No, pero ahí está Impecable Gracias por montarnos La gente mueve Demasiado No recuerdo así Yo Bueno Hoy quería tocar Así situaciones De vergüenza Que no ¿Qué pasa? No me generó vergüenza Me generó un poquito De gusto También Pero me pareció Tan hijoscuta No sé Ya De ver ese video De ladrón En Argentina Al que los vecinos Le agarraron Le ataron Cual cerdo Literalmente Así Tipo De los brazos De las piernas Y Cuando vino La patrullera Los mismos vecinos La agarraron así De los brazos De las piernas Se fueron De la patrullera Y cuando Llegaron hacia la carrocería No te miento Y este es verdadero I'm not even bush at you Le tiraron Cual bolsa De papas Y el tipo Estuvo suspendido Así Dos segundos En el aire Y cayó De cara A la carrocería ¿Me entendés? Me gustó Por el simple hecho De que realmente Gente Que trata De arrebatar La vida Y la tranquilidad De los demás No merece Una tan Buena vida Pero Me pareció Demasiado De coca puta Como le tiraron Copia Con una bolsa De papas La arrojaba A la persona Perecido ¿Verdad? Pero Muy fuerte Y Posterior a eso Continúa A mí me pasó En tercer grado Que me estaba riendo Y se me escapó Un moco Colgando Así Y por suerte Mi mamá Siempre me puso En mi mochila Papel higiénico Pero vos sabés Que me acuerdo Perfectamente Que Me estaba riendo Y de repente Me colgaba Así un moco Había sido Todo esto De vergüenza Ajena Era para hacerme Bullying Y ahora Descubrimos Exactamente Cual era El motivo De hablar Estoy ofendida Encima me dejaron Sola contigo Yo ya estaba Re feliz Porque Gina Se incorporó A esto Porque al fin Alguien iba A tener que soportarte Que no sea yo Y ahora Volvemos a lo mismo Como si fuera Que ya Esto es demasiado Pero gente Por favor Mirenla Esta cara Esta es la cara Que está demasiado Feliz de compartir Conmigo Todos los martes De 7 Necesito hacer Que termine Septiembre Ay Dios ¿Por qué ¿Por qué se vende Con esa cara De pobrecito Gregor? A nadie Ya piro A nadie Realmente Bueno Y es por eso Que quería tocar Un poquito El tema De la vergüenza Ajena Realmente Porque en serio No Si bien somos Probablemente Lo que más Yo tengo uno Que probablemente Fue mucha vergüenza Ajena Y creo que lo conté En un programa pasado No recuerdo tanto Si lo hice Pero si no lo hice Conté cuándo Que es colegado En el árbol de básquet No recuerdo Puedes contarme otra vez En el árbol de colegio Te voy a tirar Dos momentos De vergüenza Dale El primero Yo tenía así Unos Once años Probablemente Estábamos jugando Compañeros De colegio En el recreo Estábamos jugando Básquet Pero poníamos un banco Para poder hacer Canatas Entonces estábamos Y colgados Del árbol Los más basquebolistas Oye El color es bien Le hice Lo que yo tenía ¿Eras alto en esa época? No Yo era una basura En la época de colegio Y no tengo miedo A ver eso En la época de colegio Nomás Si Ahora ya soy más alto Soy más pesquita Ahorita no voy a supeorizar Tres años Y ya Te decían las fotos Que se hubiera Con una camisa Suena ahí Porca Bueno Solamente vos viste eso Yo jamás Te mire tu brazo Espera 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 Ya mostro Para que no sea Tan en servicio Te puedo hacer una pregunta En vivo Decime Porque Hace días que tengo Esta interrogante Y ya había En muchos teléfonos ¿Qué es esa cosa? Ese Sticker que hay ahí atrás ¿Esto? Sí Esto realmente Es para el Bueno Es el MagSafe Pero es para poder Pegar el cargador El que en teoría Es el ¿Cómo se llama? Inalámbrico Exactamente Ah Te carga el portátil Y todo lo que se le da En el cargador Ya ¿Y funciona en vivo? Sí Yo lo uso Pero no tengo Pero Me dijeron que sí Me compré Porque era el único case Que vi Yo Calcule Que era eso Pero No tenía a quien Preguntarle Entonces Pero es para La carrera inalámbrica Ya Volviendo Estaba Lo que sí que estábamos Estando todos Todos amigos Y a mí Bueno Agarré Yo me tiré Como boludo Me quedé colgado Literalmente colgado Al lado Y viene un compañero mío Y baja Completamente El pantalón Nooo En esa época Porque era pide Usaba anatómico Usaba anatómico Nooo Usaba anatómico Re contra Usaba anatómico Y lo único que voy a ver Era tipo Un brochito Colgado Con su pantalón En su tobillo En culo Con el pantalón En el tobillo Y lo único que yo me soltaba Me iba a hacer bolsa Claro Porque también sacaron La banda ¿Entendés? Y me quedé Analizando la situación Por aproximadamente Unos 15 a 20 segundos Para saber ¿Qué me convenía? ¿Cuántos años tenías? 11 años Si me convenía Caerme Tiraron al piso Y levantar Para toda puta En el pantalón La van a comer por el buzo El buzo del colegio Ya puedo que se me siga O Me quedo un ratito más Hasta que venga Un compañero Que se sienta pena por mí Y me levanto El plato Para que se me ponga a matar Nunca Pasó un accidente Oye Cosa de mierda Estuve chupando Con el hielo A otra Pero Ese fue el momento Donde literalmente Sentí más vergüenza En mi época De pibe En mi colegio Obviamente ¿Qué hice? Pues me solté Me solté A la vez Me caí Me levanté Otra vez Pantanol En fin Le corrí Como boludo A todo Y se va a pegarle Re contrapichado Es tu idea Obviamente Y agradezco a Dios De que en esa época Ninguno tenía Ningún celular Con cámara Porque si no Mi culo Le iba a estar Totalmente Desparcido Por todo el mundo Gente En esa época Usábamos un infrarrojo O sea Es la barra Que era pasarse Una imagen Pegando Los perros Se mandaban Video Por infrarrojo Por erótica Mirna Pereira Mirna Pereira Pero Gente Infrarrojo Tenía que poner así Los dos celulares Uno pegaba Que fue a esos videos Uno pegaba Al otro Tenía que dar Literalmente Porque si no Nos pasaba el video Y agradezco tanto Que en esa época Nosotros no teníamos A hablar Con cámara Porque si no En serio Mi culo Le iba a estar Recorriendo Todo el colegio El segundo momento Todo el país No Ojalá No El colegio Hermano Era que yo Están Pero bueno El segundo momento De mi infancia Involucró Una relación sentimental Que yo tuve Mi Adolescencia Último año De colegio Ah Mira un poco Grandecito Ya eras Pueden sacar Sus conclusiones Último año Comienzo El último año De colegio No cumplí 18 años Tenía 17 Empecé a festejar Con la compañera De mi hermana ¿Empecé hasta qué? Festejar Esa es una palabra Que nunca se escucha No Festejar Decimos los viejos Claro Festejar Empecé a ser El novio Chongo Y chonguito De la compañera De mi hermana Ajá Ahora por el tema La compañera de mi hermana Estaba muy noblado Vos estabas en tercero Estaba en tercero Dios mío Gregor Desde época Inmemorable Luego Después Continuaba con el relato Gracias Voy Ajá Vos solo te quemas Obvio Todo el mundo O sea Yo realmente Era una persona Muy sociable Me llevaba bien Con muchas promociones En mi colegio Sea mayor Sea minor Y todo el mundo Sabía que yo Estaba saliendo De novio Por una chica Tan honorada Y yo Que hacía Aprovechaba Los momentos De almuerzo Recreo lo que sea Para El golcico En el área Y yo Que hacía Y yo De mierda Lo que sigue Aprovechado Me metieron A la mujer Se besó Para estar con ella Porque termino hoy ¿Verdad? Mi colegio Tiene dos plantas El primer piso El segundo piso Donde en teoría Está todo Educación media En la planta baja Estaba así tipo En mi venicia En un momento Veo así que Todo el mundo Se empieza a agrupar Así tipo En el segundo piso Y en el primer piso O sea Una fila En el primer piso Una fila En el segundo piso Suena el timbre De vuelvan ya A clases Y cuando yo Me voy de la mano En la película Me he hecho visita Todo Todo el mundo Empieza a aplaudir ¿A qué? A aplaudir Todos Los niños Que estaban En nivel básico Y ni siquiera Sabían quién carajo Salieron de su clase Con la profesora Inocentes Para saber Cuál era El alobroto ¿Por qué? Y todo el mundo Se empezó a aplaudir ¿Por qué? Porque yo estaba Bueno, eh Tipo de tercero Estaba ahora No era todo el toro Pero ahí Para hacerme pasar Pelada Lo lograron Obviamente que sí Amigota Yo estoy traumada Y pasó Veinte años De eso Todo Vida Todo el colegio Estaba aplaudiendo ¿Entendés? Y no era Un aplauso De viva Era un aplauso Ironiquísimo ¿Entendés? Y pobrecita Yo me lo abanqué Siempre sufrí bullying Y otra vez Pobrecito Un cangrejo Pero en serio Yo me lo abanqué Y me cagaba Risa Y me lo abanqué 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 Pero la mina quería Entrar en su culo Y claro Obviamente Y yo también quería Entrar en mi culo Pero ¿Qué pasa? Es cuando ocurre Cualquier situación Más o menos de bullying O algo por el estilo Si vos le demostras A la gente Que realmente Eso te afecta Y te molesta Van a seguir haciéndolo Gente Es algo Pero básico Básico del bullying Si vos querés Que una persona Te deje de bullying No le demuestres En ningún momento Que el comentario O la cuestión Que están haciendo No te afecta En lo más mínimo A vos Porque no va No va a subir Ojo No hablo De los casos De bullying Donde va a un extremo De las agresiones físicas Y otras cuestiones Entonces Eso chistecito Eso tú pienses Que quieren Generarte un malestar Pero bueno A mí Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto grado Sexto grado La tabaga Sexto octavo Noveno Primero Segundo Y mi propio compañero De tercer año Por supuesto Que yo más que nadie Eso Y obviamente No sabía Donde puta Entrar Entonces Terminó Terminó El recreo Yo me fui La compañera Por el chico Que no sabía Donde puta Entrar su cara En serio Fue una situación Muy vergonzosa A mí me hizo más fuerte Lo que no te mataste Es más fuerte Claro Pero Espero que Ya te dijeron Que no te dijeron Que no te dijeron Que se dijeron Que en ese momento Ultra vergonzoso Que le hicieron pasar Los estupides De ese colegio O le amo a mi colegio Bye bye Y nada Esas son Literalmente Porque después me decían Ya de puta No puedo creer Lo que te dijeron Y yo Es lo que dices Te vi aplaudiendo A mí no me va a ser Ay yo primerita Iba a estar ahí Aplaudiendo Dirigiendo la batuta Yo sé Sí filmando Sí Así Pero bueno Esos fueron mis momentos Más vergonzosos Donde A ti Ahora Como dice En otro hermoso Y yo Ahora Ni tuve vergüenza Pero me la banqué Como todo un campeón O sea Es que yo tengo Tantos momentos Pero Pero qué Yo conté los dos Más densos Y encima Hasta vos No Yo no tengo Problemas de contar Sino que estoy seleccionando Porque ninguno Me da vergüenza ajena Tipo Era muy Sí Era Tipo Era muy boluda Nomás ¿Entendés? Pero A ver Hay uno en la facultad Que fue el último Que tipo así Churri Cosas que pasan Porque ser mujer Es tener días Lo que sí Que estábamos Último año De la facu Último Semestre Y creo que ya eran Los últimos exámenes Del semestre Sí Lo que sí Que ya no estábamos Por recibir Ponele Y teníamos ¿Te acuerdas La materia Derecho ambiental? Sí Con el chileno Sí Me acuerdo Bueno Lo que sí Que Last year Estrenábamos Outfit Todos los exámenes Porque ya no estábamos Por recibir Claro Yo tenía un vestido Que traje De Estados Unidos Que le decían Sí Le decían El vestido De March El vestido De March Ahora vas a entender ¿Conoces ese episodio De Los Simpsons Que March Se compra un traje Y después Tipo Le hace confecciones Y no sé qué Mierda Claro Bueno ¿Quién habló? Y el hombre está tirando Un comentario Que vamos a leer Es que no veo Desde acá en la pantalla Vale Bueno Lo que sí que Estábamos nosotros Todos juntos Leyendo Para el examen De derecho mental Que era Era oral Bueno Cuestión de que Este vestido Es negro Por los costados Y rosa Claro Por enfrente Y por atrás ¿Verdad? El vestido de March El vestido de March Yo estaba en mis días Y estábamos re nerviosos Porque La gente decía Bueno Este a plaza Este no sé qué cosa ¿Verdad? Otros decían Un paseo Que se yo Bueno ¿Con quién Yo otra vez Estaba sentada yo? Con Lupe Estaba Yo sola Sentadita En un pupitre Al lado Estaban Estaba rodeada De mis amigos varones Tipo Estaba entre Seis ñatos Por ahí Y yo solita Un clásico mío Tampoco es bueno Es cierto Lo que sí que Estaba yo leyendo Mi resumen Que se yo Peamua Ni una de mis amigas Estaba en esa aula Yo estaba con ellos Nomás Lo que sí que Uno me dice Che me prestas Un bolígrafo Y yo me muevo Así hago esto Para sacar de mi cartera Y veo la silla Roja Re contra roja Pero roja ¿Entendés? Y digo Puta madre No Le miro a todos Mi cara cambia Ahora Me siento otra vez así Le miro a todos Nadie me podía ayudar Y era así Vea ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Claro Y yo ¿Era así con un vestillito Y un saco? ¿O era así? Un vestido Nada más Un vestido Al cuerpo rosado Pálido Y si el asiento Ya estaba rojo Mi vestido Re contra Claro Lo que sí que yo estaba Sentada con un taco Azo Y le digo Amigo meñero ¿Me das tu saco? Me dicen No No hace frío Y yo Dame tu saco Y llámale a Lupe No sé qué Lo que sí que Le traen a una amiga Que se llama Nadir Que se yo Y yo les digo Tipo Me pasó ¿Verdad? Y yo así ¿Pueden salir Amigos meñeros? Y ellos así No Estamos leyendo No sé qué Y yo así Puta madre Qué difícil Que los hombros Nunca entienden nada No No Si Y ahí yo Me siento Y les digo Bueno Me pasó mi periodo Si quieren ver sangre Se quedan Si no Retirense un rato Se levantaron todito Y se fueron ¿Verdad? Lo que sí que yo me lío Con el saco de mi meñero Mami Pasó Esta y esta situación Mándame nada ropa Ahora Yo vivo en Lambaré La facultad es en Trinidad Una hora después Llega mi cambio de ropa Ahora Y lo simpático Es que Les dije Mi vestido Era acá negro Y enfrente rosa pálido Mi mamá me manda Una blusa rosa pálido Y un pantalón negro Entonces ahí se quedó El vestido de March Porque yo me fui al baño A reconfeccionar Nomás mi ropa Y eso Eso fue Tipo vergüenza En el momento De decirle a mi amigo Che Me pasó esta situación Pero tampoco es algo Que me da vergüenza ajena Por eso te digo O sea A ver Muchas de las minas Podrían decir Hija de puta Qué bajón Lo que le pasó Ahora Pero gente Es algo Natural ¿Entendés? Y mira Hace poco Justamente había venido El video De famosos Tipo Frases O cuentos Que quieren hacer Hacer una reflexión General De cómo debería ser La persona Y el caso Justamente De la nena Que tipo Le tiene propiedad El periodo Y tipo Un compañiquito Le dice No te preocupes Te pasó esto Acá te doy mi saco Para que vea Entonces tipo Famoso Qué bien Que le criaron A este niño Para que sea empático Entienda la situación Y en vez de estar Podía filmarle Podía aburrarse Las cuestiones Tipo Le ayudó Sí Entonces en ese sentido Eso sí Como te digo Le recontrabando A la mina Que pasa Para las secciones Porque realmente A lo natural A lo natural Totalmente No debería dar vergüenza Honestamente Ahora Si tiraste Un 10.000 litros También Ahí sí Me dio que Para nada De la menstruación Yo así Ya Bueno Fue más denso En mi cabeza De lo que pasó En realidad Pero me gustó Como Justamente Dice Te resumen Y lo tocaste Bastante bien Fue bastante explícito Y además Hasta ahora Sigo viendo Salgo en el asiento Gracias Por compartir A mí me lo quise Dice Mi momento Más gozo Fue cuando En el colegio Fuimos a paso Y se acabó El papel Porque solo Había letrina Gente Para los que no saben Lo que es la letrina ¿Le pueden explicar Lo que es la letrina A la gente? La letrina Es un hoyo Que hay en el piso Donde ahí Tienes que hacer Tus necesidades Porque hay inodoro Cierto Es un agujero Que van a encontrar Así directamente Cuando ya es demasiado Chuchilo Ese agujero Tiene así Por lo menos Así una especie De medio Ay Se ha pagado Mi pantalla Y ya se ha aprendido Así Gente Nosotros todos los martes Tenemos algún tipo De problema técnico Ahora El 80% De micrófono Sí Y la vez pasada Yo eché un micrófono Acá Hay inodoro Seis micrófonos El que yo iba a usar Eché Y José Medio ya está Harto también José también Ya quiere que sea Septiembre El más emocionado Es tipo Confetir Este programa Va a ofrecer Un gran valor Si hay que ir Improvisar Una llanta Estamos teniendo Mucha repercusión En TikTok Así que Vean también El perfil De TikTok De Lila Play Se van a cagar En la risa De los gordos Que hablan Sobre Gina Y las cuestiones Improvisadas Que son los más vistos Así que gracias Por tanto Pero no importa poco Bueno Dice de vuelta El Lord Fui y se acabó El papel Porque solo había letrina Y chicos Perdí la batalla Séptimo Octavo Grado Encima Que pelada Brother Argel Niño cuando te pasa Esta clase de cosas Así como también Argel Cuando te va A la brava Porque te agarra Y el cacaroto Y entra al baño Y después Mira si la parte O te va el papel Y no hay un pedo Entonces ¿Qué tenés que hacer? El sacrificar Una media vida ¿Qué vas a hacer? El sacrificar ¿Qué le vamos a hacer? ¿Entendés? Porque te juro Vas a llamar Un bajonazo Un baño El mío ¿Qué te ha dicho eso? En el segundo Se mete el partido Sacrificó una media Sacrificó una media ¿Cómo dice el imbécil? Te voy a contar Y era así Che mal En el baño No hay papel ¿De acuerdo? ¿Qué hiciste? Y agarra 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 Y no tiene Medio Y yo ahí ¿Qué hijo de? Puedo ver Un mensaje Yo ni me río De voz Mata Así no Pero si pasa Gente Tiene que saber Aprovechar Y por Sobre todo Miren por favor Si es mi papel Antes de decir Si o si Tiene otra historia Tengo varias Realmente Porque él tuvo Una infancia Bastante Traumática El otro momento De vergüenza Que era mío Es cuando Hija De contar ¿Vos sabés qué? Rápido Mientras empezás a contar Ahora nomás Me estoy dando cuenta Que nada que ver Lo que hice Y quizá ¿En qué sentido? Quizá Ahora me Me debería De causar Un poco de cringe Pero la verdad que no Es que ¿Te acuerdas que cuando Cuando yo era más chica Yo era adolescente Prácticamente Estaba muy de moda Shakira Sí Ojos negros y eso Bueno Lo que sí que se hizo Una kermes De mi catecismo Y había concurso de talento Y yo me fui al catecismo Y bailé Shakira sola En el escenario Y bailaba Y así ¿Qué música Shakira? Y ojos negros Vamos a hacer Vamos a hacer Mier Del catecismo No voy a permitir Jamás pasar Esta oportunidad Así Ojos negros Ojos así Algo así Adelanta nomás Tenga miedo Mejor que no Naca Así que ahora es peor Acá venimos solamente Para pasar pena Pero bueno La vida es un conjunto De cosas que van ocurriendo Para que vos puedas contar De generación en generación Y serán más simpáticas Para nosotros También Un millón de veces Me fui a calle 7 Al programa en vivo Espera Te tengo algo Para contárselo Eso puede no ser Contar Porque Conta No No porque puedo ver El programa Y no quiero ¿De quién pido eso? Ya si no va algo Dale Me fui a la terraza Y le conocí a alguien Ay a quien Por favor Mándame Te voy a mostrar acá Con la única condición De que vos No muestres Dale No voy a mostrar Pero mostrame la hueá nomás Ya la inquieta Pero mi reacción es No vayas a mostrar No te va a matar En serio Cumpliendo sueños Yo a los 13 años También quería Conocer gente De calle 7 No pero nada Fue muy simpano Cuando me desperté Así Y así Digo Pum Te voy No te voy Bueno lo que sí Que tenía 13 14 años Y vinieron los competidores De calle 7 De Chile Y les encontré En el shopping market Lope y Grite Con los Jonas Con el tema Los Jonas Y me fui Y les pedí foto Y después Puse foto de perfil En todas mis redes sociales ¿Alguien sabía Que era calle 7? Nadie Pero igual yo Orgullosa Pero cuando sí Ya estaba acá ¿O no estaba acá todavía? Ya estaba acá Pero estos eran competidores De Chile Y después Cuando a uno Se le detectó Esclareosis múltiple Le hice Orar A todos mis compañeros En el colegio Para que El chico Mejore su salud ¿A mí qué? Alén Yo Hice que todo El Gutenberg Ore por vos Y por tu salud Así nomás le digo ¿Cómo se llamaba? El competidor Se llamaba Alén Y era de calle 7 De Chile Y vino a competir En una temporada De calle 7 Paraguay Había sido Sí tengo mucha historia Cada pregunta Pero sí Me paré En el colegio Y dije Vamos a orar Por un amigo Que Se le detectó Esclareosis múltiple Un amigo Nunca le conocí a ti Fin Bueno Alén Agradecer a B A su plegaria Con toda la gente Del colegio Gutenberg Que Pidieron por tu bienestar Espero que esté bien Por favor Decime que tal No le pasó nada Para lo que No sé No sé Vos tenés que saber Que mis obsesiones Duraban poco tiempo Yo me hacía Pero tenés hijos Mi habilidad Mi habilidad Es ser fan Yo era fan De muchas cosas Por temporada Tipo Hay cosas que sí Trascendieron Y cosas que no Yo ahora sí Fan de Calle Sime Ay guanta gente Pero bueno Como le dije La idea era justamente Poder compartir un poquito La historia Medio peru Tiene Y estarán O sea que sigue vivo Pero no le sigo Viste Te dije que duró poco Mi obsesión Ok O sea que es una maldita No se va para nada Yo no te voy a dejar Y con la gente Me dijo Y llaves Me agradezco Lo que el tipo Que ni siquiera le dijo Gracias En un video Emotivo Pues me hicieron Empezar por lo menos De alguna manera Que robaron Que rezaron por él No No Lo que sí El otro Que tipo Yo era más fan Del otro Que se le decía Pancho Rodríguez Una lesión de rodillas No Me felicitó En mis 15 Eso no más era Ah Eso es el que no Contaste Que justamente Posaron en el video Y no se contiene No, no pasó Ni un video Me llamó por teléfono A lo mejor Era otro ñato Que dijo Hola Es que mis compañeras No podían dar Con los Jonas Brothers Entonces Tipo Consiguieron algo De En verdad Hola Nick Sí Hola soy Nick Jonas Por favor Te juro Te juro que yo era Eso de los nenitos De No querés comer Le voy a llamar a Messi Para contarle Bueno Yo era Creyendo todo No Messi Me estoy portando Oye Yo Que mucha pelada No te haya contado En serio Gente Si quieren seguir viendo Alguna que otra vergüenza Que vamos a estar poniendo Porque nos criaron También a la cuenta No solamente La he improvisado Te tengo también Una tanta vergüenza Que han aguardado También que Me tiraron un perfil Y que van a encontrar En la parte de esta casa En mi usuario De G. Colman 92 Pedic ¿Cómo ha estado Tu usuario En Nick? Y Pedic P.E.B. Larga Y Latina C.K. Saquen sus propias Conclusiones De por qué Espevic Algún día Les voy a contar En vivo ¿Qué? No voy a contar hoy Bueno Vamos a estar Expectantes De que Es muy fácil La respuesta No, no No voy a hacer Me voy a esperar Vamos a ir No te voy a esperar 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 ¿Qué es la idea? Parte 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 Dale Pero después vamos A sacar esas propias Conclusiones ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando Y bueno De igual manera Queremos hacer Una última mención A gente No se olviden Si quieren ser Gym Rats Si quieren ser Increíblemente Pesadas Gigantejos Estábamos teniendo El yoga Activo de treo El que tiene Los colores padres Y aparte también Por favor No miento Nuestro deportista Que representan Nuestra Es una Bellura Y ya aviso bien Ayer Siete de esto Más bien Me siguen A mi gimnasio ¿Te paso un ratito La tuquería? La miro De vuelta Voy a llevar este Chocolate Lactos Trevor Tiene justamente Hueco Tiene lo de chocolate Dulce leche Y cookie Así que no se olviden Gente Eso está Como edición Limitada De vuelta Les recordamos Gracias Trevor Les recordamos A toda la persona Que vamos a estar Los martes De siete A ocho De la noche Hasta que termine Septiembre Esperemos que El próximo programa Ya estemos Con compañía Si no Gregor y yo Renunciamos Avisamos Me gusta Me gusta Hay que meter presión En la cámara Que la gente Se cuente Lo que está perdiendo Porque acá hay talento Muy bruto Pero talento Hay apoyo Se lo falta talento Bueno Gente Estamos en Instagram Como Improvisados Pay También lo estamos En TikTok También estamos En X Como Improvisados Pay Por favor Sigan esas cuentas Para ver Todos los videos Resumes Y otras cuestiones Que estamos Siguiendo sobre el programa Que como ya Mencioné anteriormente La estamos pegando Y rompiendo En TikTok Bea Un gusto Estar contigo Como siempre Un gusto Abrever Nos vemos El próximo martes Nos vemos El próximo martes De vuelta Por Improvisados 178 Por Lila Play TV Chao Chao Chao